Brasil ¡Brasil a mí! ¡Brasil! ¡Oh, esas palmeadas borborrantes donde yo cuelgo mi jambanca en noches llenas de esplendón ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Ja, ja! ¡Oh, en esas fuentes cristallinos donde la luna va a mi rosa donde yo mitico mi ser ¡Oh, ese Brasil lindo y moreno! ¡Es el Brasil brasiliero! Tierra de Samba y canciones ¡Brasil! ¡Brasil! ¡A mí! ¡A mí! ¡Brasil! 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 ¡Oh, en esas fuentes cristallinos ¿Dónde la luna va a mirarse? ¿Dónde yo, mi chico, mi ser? Es el Brasilito y moreno, es el Brasil, brasileño, y ahora es samba y canciones, Brasil, Brasil a mí, a mí.